Y ahora les cuento que el primer mall virtual desarrollado en Costa Rica ahora busca expandirse a toda la región centroamericana. Tras su lanzamiento oficial, el mall virtual desarrollado en Costa Rica tiene nuevas metas y crecer a nivel regional es una de ellas. Sí tenemos muchos planes a futuro, no solo el hecho de mejorar la experiencia al cliente y ofrecerle mayor cantidad de servicios, sino también crecer a un nivel regional, donde podamos integrar toda una región y hacerlo una sola economía. La aplicación ha sido descargada más de 65 mil veces y ofrece alrededor de 7 mil productos. Tenemos más de 65 mil descargas, de las cuales tenemos más del 60% de usuarios activos. Tenemos más de 200 órdenes diarias que estamos procesando, con más de 32 tiendas que tenemos suscritas con nosotros y con más de 7 mil productos que ofrecemos en diferentes categorías. Esta aplicación es el primer mall virtual en Costa Rica, que busca solucionar varias problemáticas que enfrentan los costarricenses al comprar en línea, como los tiempos de entrega, métodos de pago, garantías, impuestos y el uso de casilleros. Bueno y con estas noticias de tecnología y del mundo del ambiente, noticias positivas, ponemos punto final a la presente entrega informativa de C24 Noticias. A ustedes las gracias por informarse con nosotros, nos vemos en una próxima oportunidad.